Y el que sí es líder, hasta las 10 de la noche al menos, es Chaco Forever que este domingo recibió a Esportivo Belgrano de San Francisco en el Gigante de la Avenida y tuvo que transpirar más de la cuenta para quedarse con un triunfo vital. Por la vigésimo primera fecha del Federal A en el Juan Alberto García, Forever le ganó 2 a 0 a Esportivo Belgrano de San Francisco y de esta manera llegó a la primera ubicación de la zona A al menos hasta que juegue Güemes de Santiago del Estero. El autor de los goles fue Matías Romero, a los 44 del segundo tiempo y a los 49 de esa misma etapa final. Así el negro se llevó un triunfo muy importante para recuperarse luego de lo que había sido su derrota la semana pasada en condición de visitante. En un primer tiempo que fue lento, con pocas llegadas, el conjunto chaqueño careció de ideas como para llegar al arco visitante. Pero por su parte el conjunto de Esportivo Belgrano se paró siempre bien en todas sus líneas y eso incomodó al equipo del Norberto Acosta que sin dudas extrañó a Milton Zarate que en esta ocasión fue suplente. Esto hizo que sea Forever un equipo predecible y recién a los 44 del segundo tiempo el goleador Matías Romero pudo dar con una pelota y lograr así de media vuelta un 1 a 0 parcial ocasionando la locura de toda la gente que se acercó al gigante de la avenida. Ya con el tiempo adicional y el 1 a 0 a favor y con un hombre de más a favor, Forever puso el 2 a 0 otra vez en los pies de Matías Romero tras un centro del enano Juan Manuel Ferreira. Ahora Forever, que es líder, va a visitar en la próxima fecha Gimnasia de Concepción del Uruguay que es quien viene de ganarle a Boca Unidos por 4 a 1. El conjunto entrerrianos recibe al chaqueño la semana que viene. Será el sábado a las 17.30 y ya que estamos recuerdo que Sarmiento va a recibir a Güemes de Santiago del Estero a las 19.30 en su estadio el día sábado. De los dos horarios por ahora falta que se confirme de forma oficial por el Consejo Federal. Lo cierto es que con el tiro del final el domingo Forever ganó 2 a 0 y es por ahora líder de la zona norte del torneo Federal A al mismo tiempo que es el equipo que más triunfos, más partidos ganó en 19 fechas.